Música 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 Que tal? Aqui lonchando ah? Ya esta jugando La vida del inmigrante Que paso muchachos? Con un frio aqui Con limpa Muy congelante el dia ah? Todo el dia Que tal? Mucho frio Mucho frio Un saludo para donde? Para Michoacan Toda la raza de Yereke Michoacan Que no raja Este es primo? Se subió al primo No se vengan para el norte muchachos Hace frio Hace frio mucho hielo Como te dijeron? No hace frio que esta cabron No se vengan para acá muchachos Hace frio de mas Y que te dijeron cuando este Este que te dijeron? Aqui se gana el dinero bien fácil Pues si se gana, no mas si va Pero si se gana mas si Pero hace mucho frio aqui Y el que gana uno se lo va a gastar en cobijas aqui Si Te acuerdas que dice el padre pistolas Este dice Esos burros Nosotros también trabajan como burros Dice Si Ese dice el padre pistolas No? Si Asi es Vamos a ver como trabajan los Semenderos Miren Estan cortando ya Miren Estan cortando el ritmo Mi amigo estan nivelando el piso Mi amigo estan nivelando el piso Al dirty con este frío que no no es un componente era el telmo su patrón ¡Suscríbete al canal!